La verdad que es muy difícil, pues, llegas con sed, deshidratado, con hambre y, bueno, lo único que uno le pide es adiós, pues, ¿me entiendes? Porque, por los niños, pues. Las altas temperaturas continúan azotando la región fronteriza del Paso, Texas y Juárez, México, en donde el intenso calor que rebasa los 40 grados centígrados ya ha provocado muertes. Es una persona que intentaba cruzar a Estados Unidos, que fue abandonada por los polleros, por las personas que lo traían. La localización del cadáver de un migrante en el desierto de Anapra, a las afueras de Juárez, se suma a los 155 decesos provocados por el intenso calor en lo que va del presente 2024 en México, según datos del gobierno mexicano. Es muy desafortunado el ver a muchas personas que han estado perdiendo la vida a raíz de esta desesperación de poder llegar, de haber culminado sus sueños. De acuerdo a la patrulla fronteriza del lado estadounidense en el sector El Paso, se han contabilizado 77 muertes y las principales razones son los golpes de calor, ahogamientos y caídas del muro. El gobierno mexicano invita a abstenerse de intentar un cruce irregular y buscar las vías legales para solicitar asilo. Bueno, pues la recomendación principal es no hacerlo, pues abstenerse a esto principalmente porque las temperaturas están muy elevadas. Expertos en cuestiones climatológicas señalan que el intenso calor continuará en la región fronteriza, al menos por lo que resta de la presente semana. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Gracias. 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 Gracias.